Oye, ¿cómo dice? Ya tú sabes qué es, qué es, qué es, qué es. Improvisando el Sugar Daddy, el negrito Daniel. Oye, un saludito a mi gente de Chonky TV. Ya tú sabes, dulce como la miel. Oye, el que lo retraía. Improvisando el Sugar Daddy en el Guayaguaya. Ya tú, lo quiero con la vida. Déjala caer. Un soldado a caer. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Raqueaste. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Raqueaste. Mi combo se juntó el bambino con el más suelto. Y ahora...